...y la queremos a un precio bien valorado. Porque entendemos que gestionando cerca se va a hacer mejor. Ese es el principio del Estado autonómico, el principio de la descentralización. Como prioridad para esta legislatura alcanzar un gran pacto de comunidad, un gran acuerdo de comunidad en materia de justicia con todos los sectores implicados de la justicia. No solo con los sectores que te transfieren.